Grandes amistades, ¿saben qué va a llegar? A veces tenemos fin de semana, así que... Ay, 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 echéreme. Un poquito de retorno, vamos a hacerlo. Hola, hola. Sí, bueno, al retorno. Hola. Y, y pa mí. Me llaman el aventurero, me dicen que soy un poema. Me cuenta que soy un bandido, llanto borracho y perdido Pero no sabes cuando la quiero, que yo sigo ahora que es bien primero Todo mi amor yo te regalo, y también soy correspondido Me llaman el aventurero, me dicen que soy un poemio Me cuenta que soy un bandido, llanto borracho y perdido Pero no sabes cuando la quiero, que yo sigo ahora que es bien primero Todo mi amor yo te regalo, y también soy correspondido Aventurero, llego, y me llamo Todas las mujeres, pero no sabes cuando la quiero Que yo sigo ahora que es bien primero Todo mi amor yo te regalo, y también soy correspondido Aventurero, a mi me dicen porque paro de cantina y cantina Tomando, por todos los cuantos y los dios Manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba Y mujeriego Así me llaman Toda la mujer Pero no sabes cuando la quiero, que yo sigo ahora que es bien primero Todo mi amor yo te he entregado Y también soy correspondido Malo, 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 malo Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma ya Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma ya Si algo te debo, con eso te pago Si algo te debo, con eso te pago Bueno Caruso Y sacale el conejo, cho, cho Sacale el conejo, cho, cho, cho Sacale el conejo, cho, cho Sacale el conejo, cho, cho, cho Así no se puede trabajar Aprovecho Caruso No retira, no me largo Se viene grancho con Willy Venga Con cariño carajo Ese es el orgullo Ese es el orgullo Familia Córdoba Ahí, 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 la familia Córdoba Familia Serna Igualito Igualito Y viene Rosa Guitarra Chichera No dejé de tocar Linda melodía Me hace recordar A la que se fue Con otro me dejó Me quedé solito Con este gran dolor A la que se fue Con otro me dejó Me quedé solito Con este gran dolor Viviana Rosa Querida Buena Viviana Rosa Rosa, Viviana Buena Sofía Buena Familia Córdoba Buena Chito Viviana Rosa Buena Erika Buena Sofía Buena Jesús Y Samuel Mónica Buena Juan Carlos Guitarra Chichera No dejé de tocar Linda melodía Me hace recordar A la que se fue Con otro me dejó Me quedé solito Con este gran dolor A la que se fue Con otro me dejó Me quedé solito Con este gran dolor Arriba, 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 arriba Esa manita con la mano Para arriba Todo el mundo como baila Como lo goza Como lo baila Como lo goza Lo baila, lo goza Lo baila, lo goza Y yo te quiero dar En 4K Y yo te quiero dar En 4K Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la taca Que se saque todo ¿Quién se la quiere comer? Yo ¿Quién se la quiere comer? Yo ¿Quién se la quiere comer? ¿Quién se la quiere comer? ¿Dónde está la familia Gordo Macérna Con la mano arriba? ¿Dónde está la mancha Más alegre? Una bulla para Jesús Levanta la mano Levanta la mano Si está gozando Disfrutando Toma una botella De cañazo Vamos a un cigarro Y un cigarrito por ahí De tantos años Juntos de nuestra ilusión De amor Te quiero más Mi gran amor Así como el destino Te dio la prueba de amor Para esclarecer Nuestra ilusión Por eso te quiero Con ternura Mi corazón Y nunca más Me olvidaré El cariño Que me diste tú Cuando éramos tú y yo Corazón Y la mía Corazón Y la mía Igualito Igualito Así como el destino Nos dio la prueba de amor Para esclarecer Para esclarecer nuestra ilusión Por eso te quiero Con ternura Mi corazón Y nunca más Me olvidaré El cariño El cariño que me diste tú Cuando éramos tú y yo Corazón Vida mía Corazón Vida mía Corazón Vida mía Corazón Corazón Vida mía Ese corazón Tremendo Por eso te quiero Con ternura Mi corazón Y nunca más Y nunca más Me olvidaré El cariño Que me diste tú Cuando éramos tú y yo Corazón Vida mía Corazón Vida mía Así Vamos ahí Arriba, 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 arriba Y ahora Y ahora Y ahora Ahora, 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 ahora Cómo lo baila Cómo lo goza Cómo lo baila Cómo lo goza Lo baila Lo goza Lo baila Lo goza Señoras y señores ¿Dónde está la mancha Masalere? ¿Y dónde está la mancha Masalere? ¿Dónde está la mancha Masalere? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha Masalere? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha Masalere? ¿Dónde? Ilusión de amor Bueno chido Y sólo para ti ¡Y sabes cuánto te quiero! ¡Feliz cumpleaños, Chito! ¡Y bueno, Jesús! ¡Feliz cumpleaños! Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer ¡Venga! Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro tal como eres Como tú también me amas Marido Con todos mis errores y defectos Grábate en la mente lo que digo Siempre, siempre y siempre Te amaré Yo te adoro tal como eres Como tú también me amas Con todos mis errores y defectos Grábate en la mente lo que digo Siempre, siempre y siempre Te amaré Y siempre te amaré Nunca te voy a olvidar Por los siglos de los siglos Amén Año No hace pele Familia Carlos Cerda Buena Familia Cerda Cerda Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro tal como eres Yo te adoro tal como eres Como tú también me amas Con todos mis errores y defectos Grábate en la mente lo que digo Siempre, siempre y siempre Te amaré Me amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Sardinal Jesús y Córdova Feliz cumpleaños Hasta Allá 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 producciones Allá Yo te adoro tal como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos, grabar de la mente es lo que digo Siempre, siempre y siempre te amaré Yo te amaré, yo te amaré, hasta el final Y los amigos van llegando, señores, bienvenida, bienvenida, bienvenidos Hoy estamos a las de Brutano Hoy estamos a los barrios de San Juan, el Uri Gancho Ven a Jesús, Cordoba Feliz cumpleaños La familia Cerna, Cerna, la familia Cerna, Cerna La familia Cordoba, la familia Cordoba Pon, 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 pon Que rico, sabroso, tan dulce Quisiera que volvieran esos días cuando yo y mi padre Junto a mi familia viviéramos felices Sembrando, cosechando y jugando con mi reballito En un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con trinchas a todos juntos nos dejó llorando En Lima yo trabajo y una amiga que me está esperando Para servir a la mar No te sabe y se fue Una caneta para mi madre llegó Solo sabe que el mar se la llevó Para que el Señor Para que el Señor ¿Dónde se nos fue? ¿Dónde será? De nuestro hogar Para que sufrir Para que llorar Si no, no se va Otro Y con plata Ocho No, solamente con tres Con tres Asegura mi vejez Pero con la billetera llena Que ya sabe Quisiera que volvieran esos días cuando yo y mi padre Junto a mi familia Junto a mi familia viviéramos felices Sembrando, cosechando y jugando con mi reballito En un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con trinchas a todos juntos nos dejó llorando En Lima y un trabajo y un amigo que me está esperando Para hacerme a la mar No lo sabe Y se fue Una carta para mi madre llegó Solo sabe que el mar se la llevó Porque el Señor ¿Dónde se nos fue? ¿Y qué será? De nuestro hogar Acá Señores Buenas Buenas Señores Buenas Sofía Una carta para mi madre llegó Solo sabe que el mar se la llevó Porque el Señor Él se nos fue ¿Y qué será? De nuestro hogar Erika Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar, 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 gozar Jesús Hola, sí, Dios Hola, hola, sí Perfecto Sonrisa al escenario Bueno, que bonito señores Que bonito, ya estamos compromisando Ma сто Te saludo En mis En